Mi doctora, Francis Moreno, en honor a tu viejo nuestro rey del pasaje, contra el tiempo para ti y para todos los que aman lo nuestro. Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana como los rayos del sol. Tiempo que no te detienen, me están matando los celos y he perdido la esperanza. Tiempo malo que no tienes, en los amores confianza, te quedaste con mis sueños y yo me quedé sin nada. Tiempo bueno no te va, ya que estoy muriendo de miedo sin su risa ni su voz. Tiempo, danos un minuto para abrazarnos los dos. Después de estar en tus brazos, que sea lo que quiera Dios. Arriba pasaje, que así vamos a matar el guayabo. El aplauso para el conjunto, para estos muchachos que llevan desde altas horas. Acompañando a los diferentes colegas que han pasado por aquí. Triste está mi pensamiento, pues al perderte yo siento que me muero de dolor. Yo he perdido la batalla y el tiempo en su velo en marcha ha salido vencedor. Yo he perdido la batalla y el tiempo en su velo en marcha ha salido vencedor. Tiempo que me deja triste, reconozco que tú fuiste más poderoso que yo, sin embargo amor querido, te juro por nuestro amor. Si por amarte he pecado nunca pediré perdón. Hay que darle tiempo al tiempo, me lo recuerda un refrán. Yo al tiempo nada le doy, si ayer contaba las otras, hoy he perdido el control. Me da igual tiempo malvado que salta o se oculte el sol.